¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de Apicultura. El día de hoy nos encontramos revisando una de nuestras colmenas y me acordé de algunos comentarios que me han dejado en los videos donde existen personas que me preguntan ¿Cuál es el mejor alimento para las abejas? Eso es bastante obvio, yo creo que no hay que darle muchas vueltas para definir decirles cuál es el mejor alimento para las abejas pero referente a que nosotros como apicultores hacemos una apicultura la apicultura moderna como lo denominan donde nos enfocamos precisamente a la producción de miel es decir, cuidamos a las abejas para que ellas produzcan miel e incrementar también el número de colmenas en el apiario debido a que un apicultor sin colmenas prácticamente no es apicultor no podría producir o cosechar suficiente miel para poder comercializar y que esta actividad de la apicultura fuera redituable para las personas que se dedican a ello entonces yo sé que para estas personas sí que existe esta duda de cuál es el mejor alimento para brindarles bien, ¿para qué se alimentan las abejas? ¿para qué alimentamos, mejor dicho, nosotros a las abejas? lo alimentamos para poder lograr el desarrollo de la población que la colonia crezca, que la colonia se mantenga fuerte en sí, nosotros no vamos a decidir cuál es el mejor alimento para las abejas porque las abejas ya saben cuál es el mejor alimento para ellas para ellas el mejor alimento es la miel, el polen la que ellas mismas producen a base de su esfuerzo a base de su arduo trabajo ellas producen miel prácticamente para ellas cuando encontramos una colonia en estado silvestre sabemos de que esas colonias o esas abejas se van al pecoreo, se van a buscar los recursos ellos llenan su panal con miel pero lo hacen para ellas para pasar la temporada de invierno para pasar la temporada de sequía de escasez de alimento y asegurándose de tener una buena fuente de alimento y que sea de buena calidad o de alta calidad esto es fácil de definir entonces eso sería lo ideal el mejor alimento para las abejas miel y polen para que de ahí puedan fabricar el amago la jalea real los alimentos que necesitan tanto las crías pequeñas como la reina pero para nosotros como apicultores que deseamos tener más colmenas en el apiario y sabemos que la miel que se recolecta del campo pues no lo es no es suficiente para poder hacer crecer nuevos núcleos para ello recurrimos a usar jarabe de azúcar o fructosa si tú quieres incrementar la población de tu abeja por ejemplo esta colmena que ustedes están viendo si yo lo divido y saco un núcleo más o dos núcleos y quiero que se fortalezca lo más rápido posible el mejor alimento que le voy a dar es el jarabe de azúcar en sí mismo es decir agarro un kilogramo de azúcar lo diluyo en un litro de agua para esta colmena y se lo doy en un alimentador en una bolsa en cualquier recipiente o cualquier método que se usa para darle alimento a las abejas se lo doy a esas abejas y procuro darle al menos cada tres o cuatro días un litro para esta colmena que están viendo aquí me alcanza incluso hasta medio litro cada cuatro días para hacer crecer la población de abeja porque si yo le doy de más las abejas no lograrán consumirla o tal vez si si lo consuman de pronto estarán almacelándola en las celdillas y eso no queremos entonces si nuestro fin es producir abejas y todo eso pues la alimentación que podremos darle si no hay miel pues será el jarabe de azúcar que es algo que las abejas aceptan con todo gusto mucha gente critica tal vez el hecho de usar azúcar como alimento para las abejas lo que mucha gente no sabe que las abejas se alimentan precisamente de eso azúcares la miel trae glucosa trae lebulosa trae monosacáridos que también son azúcares incluso el azúcar de caña que le damos a las abejas son precisamente azúcares sacarosa glucosa obviamente al ser de caña y al ser procesado tiene algunas cosas que no son bien vistas pero para las abejas las abejas les encanta si tú les pones azúcar aquí verás las abejas amontonadas ahí queriéndose llevar incluso peleándose por ese azúcar que uno le deja porque es prácticamente el alimento que ellos o que ellas buscan al recolectar néctar en la flor la abeja recolecta néctar en la flor precisamente para eso para recolectar el néctar y ese néctar al contener al contener azúcares pues lo aprovecha y le transforma en miel obviamente en una miel propia de ellas de su propia marca y es el alimento ideal el alimento perfecto para las abejas pero el azúcar en sí si quieres incrementar será bastante aceptado por las abejas así que amigos espero te haya gustado esta información si es así te invito a suscribirte a dejar tu comentario y nos estaremos viendo en un próximo video adiós a a a a